pero una parte muy representativa, y fuiste como contándonos qué iba pasando. ¿Cuál es la emoción o las emociones representativas en este momento de la sociedad argentina? Te digo que la más novedosa en este momento es el miedo. Apareció muy fuerte, después las paso. Lo que la sociedad sintió es como que cayó una bomba, ¿no? Entonces está como aturdida, perdida. Ya venía triste, decepcionada, descreída, dolida, ¿no? Y ahora se encuentra en un momento donde teme lo que vaya a ocurrir el 23 de octubre, no el 22 de octubre. Y en ese temor hay motivos. Primero, el 14 de agosto le da un poco la prueba, ¿no? Hubo una devaluación al otro día de las elecciones y nos remontamos al 12 de agosto del 2019. También hubo una situación económica muy compleja. O sea, es como que después de cada proceso electoral, algo pasa. Es una sociedad que sabe que el ajuste es inevitable. Yo creo que pocas veces hubo tanta conciencia, antes de que los hechos ocurran, de la complejidad que van a tener. Lo que sucede es que hasta ahora, bueno, se venían utilizando paliativos como para eludir esa realidad que iba a venir. Ahora está llegando. Te está tocando el timbre. Pero espera, hubo un momento, esto decía Macri, donde voy a usar estas palabras. El ajuste es el otro. Digamos, ¿Usted cree que Argentina necesita un ajuste? Sí. ¿Y usted cree que es parte del gasto que necesita ser ajustado? De ninguna manera. Lo mío es imprescindible, no me toquen un mango a mí. Desde esa posición, ¿vos crees que varió? Yo no sé si otra vez decir la sociedad, porque es muy heterogénea. ¿Pero qué hay con, ok, hace falta un ajuste, pero no con la mía? No cambió nada. ¿Ah, por eso? Nada. El ajuste sí, no conmigo. El ajuste es el otro. El ajuste es el otro. Había una idea que planteaba Macri, vuelvo a citarlo, porque decía, ahora la gente ya está más consciente y está preparada para un cambio, el cambio que no se pudo hacer en su momento porque la gente no estaba preparada. ¿Vos la ves más preparada? No solo para el ajuste, sino para las decisiones que va a tener que tomar la administración que venga, que van a ser antipáticas, desagradables y costosas para todos. Bueno, me parece, Rolo, que ahí hay un punto muy delicado, ¿no? La gente está mucho más consciente que cuando asumió Macri de los problemas que hay, pero también te dice, yo hace 10 años que me vengo ajustando. Claro, pero esta es una economía que no crece desde el 2011 y hay 17% más de habitantes, con lo cual estás repartiendo la misma torta con mucha más gente, con lo cual eso obviamente te da un PBI per cápita de por lo menos 10, 12 puntos más abajo y si vas al mercado de consumo masivo, ese mercado hoy es 10% más chico que lo que era en el 2011, per cápita es 25% más chico. O sea, claramente la Argentina hoy está repartiendo lo que no tiene, digamos, está repartiendo mucho menos de lo que debería porque la población crece y cada vez lo que tenés es lo mismo o menos y eso es lo que la gente siente como un ajuste. Ya recordemos, o sea, no me puedo comprar una casa, no me puedo cambiar el auto o comprar un auto, no puedo irme al exterior y ahora es, ni siquiera puedo alquilar. Por eso hay tanto enojo en los jóvenes que te dicen, somos la generación que no va a tener nada. Entonces no hay proyecto, no hay ilusión, cosa que hemos hablado. Bueno, a todo eso ahora se sumó y además ahora tengo miedo de lo que puede ocurrir. Ustedes estaban charlando recién con Melconian. Hay un morbo, que alguna vez, no hace tanto lo charlamos, el morbo Telma y Luis, que estaba dando vueltas, bueno, acelerar. Explícalo, ¿cómo es el morbo Telma y Luis? Si nos matamos, nos matamos. Sí, hay una cosa, digo, que es, bueno, peor no podemos estar. Es un error, es una falacia, podemos estar mucho peor. Dos números de dos economistas muy serios. Marina del Poyeto, Eco and Go, calculó cuánto costaría el dólar si fuera el dólar de la hiper del 89. En vez de mil pesos que cuesta hoy, costaría casi mil 900. Y si fuera el del Rodrigazo de 1975, dos mil 500 pesos. O sea que el dólar puede estar mucho peor que hoy. Dos, Fernando Marul calculó, ¿qué pasaría en una hiper? ¿A cuánto va la pobreza? De 40% que hay hoy, que es un estrago, a 80% de la población. Entonces, ojo con el estallido y limpiamos todo y arrancamos de vuelta. Porque una vez que prendiste la pradera, hay que ver si no se enciende tu casa. Ahora, Guillermo, vos estás viendo que algo de esto prendió, o sea, este miedo, porque en un momento estaba esta historia, bueno, en qué estalle en sectores, hasta acomodados, en qué estalle, que como que empecemos de todo. ¿Vos ves que hay un miedo a eso? Sí. A decir, ojo. Están las dos cosas. El precipicio está bien. Ahora, la paso puede ser, ahora en la general es otra historia. Están, Pablo, las dos cosas, por eso yo, de todo lo que nosotros venimos midiendo, que hacemos estudios cualitativos con antropólogos, sociólogos, hablando dos horas con la gente, lo que vemos es una especie de caja negra. La gente vive día a día, no ve mucho más, ahora sí se empezó a asustar como novedad. Ahora, también el otro morbo, de esto así no va más, y tiene que cambiar a fondo y de fondo, sigue existiendo. Entonces, ¿cómo es esa tensión entre cuánto cambio y cuánto miedo? No sabéis, sigue existiendo, pero creció esto otro, nació esto otro. Nació fuerte esto otro a medida que se fue acercando el día D. ¿Te acuerdas frases de los focus? Está bueno como, las frases son síntesis de... Bueno. A ver. Vamos con unas, un poquito antes y después vamos a las nuevas. Sí. Un poquito antes. Si no te das un gusto, vivís triste. Sí. Eso te explica por qué hasta ahora la gente vino, restauran, bares, recitales, todo como una manera de ser un paliativo a la tristeza generalizada que le provocaba el contexto tóxico de la Argentina. Bueno, ¿qué empezó a aparecer ahora? No dejes para mañana lo que podés comprar hoy. El fenómeno de estoqueate porque el 23 de octubre va a ser todo más caro o no va a haber, o no te lo van a vender, cosa que ya están pasando ahora. Claro. Y lo otro, y este es muy fuerte que salió ahora, es de lo que nos quejamos hoy nos vamos a reír mañana. Lo que viene es mucho peor que lo que tenemos hoy. Eso está en la agenda. Y esa frase antes no la escuchabas. Ojalá no ocurra, Diego, pero vos sabés muy bien que el miedo no necesita concretarse para alterar la conducta. Absoluto. Y ese miedo, ¿cómo se traduce? ¿Qué hace una persona cuando tiene miedo? Lo primero que están haciendo es transformando el hogar en un búnker. Está todo el mundo acelerando consumo y tratando de estoquearse con lo que cada uno pueda. Algunos compran un televisor, otros compran aceite. Exacto. Bueno, básicamente sacándose los pesos de encima. Sí, pero con la presunción de que viene una situación complicada donde es no solo un tema de la inflación, sino que es un tema también de un temor a un escenario que no logran entender ni ver, pero que no huele bien. Y el argentino en eso tiene mucho olfato. Bueno, pero porque el temor es al de una hiperinflación probablemente. Y buena parte de la sociedad no vivió, me incluyo, la mayoría de nosotros, no vivimos como asalariados una hiperinflación. No sabemos cómo nos tenemos que comportar. No, totalmente. 6 de cada 10 argentinos en 1991 o no habían nacido tenían menos de 10 años. Pero repetí esa frase porque es determinante. 6 de cada 10 argentinos en 1991, que fue el último momento de inflación muy alta venía de la hiper, o no habían nacido o tenían menos de 10 años. Con lo cual, ni idea de cómo... ¿Y esos jóvenes qué piensan que es una hiperinflación? Yo te diría que los jóvenes están... Muchos jóvenes, no todos, pero están con esta idea de peor no podemos estar. Yo así no tengo futuro y para mí Argentina así ya fue. Con lo cual, que pase lo que tenga que pasar. Bueno, yo lo que diría es, ojo que sí podemos estar peor. ¿El miedo activa voto? ¿Activa votantes? Hay gente que dice esto en un focus group, que tiene miedo y que por eso va a ir a votar y no va a votar antes. Bueno, nosotros le preguntamos, ¿qué sienten? Y la novedad es que apareció el miedo como un factor relevante al momento de expresarse y al momento de imaginar el futuro. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Tampoco está claro, porque me parece que hay una tensión entre yo cambiar, quiero cambiar. La vocación de cambio es absolutamente mayoritaria. Ahora, ¿cómo es ese cambio? Es lo que se va a discutir el domingo. ¿Y qué estuviste viendo respecto a los candidatos y a su relación con el electorado este último tramo de la campaña? A ver, está bastante claro cuál es el rol que cada uno tiene. Lo que no está claro es cuáles son las magnitudes. Hoy no lo tienen claro ni las encuestas y se está midiendo día a día. Hoy hay un consenso generalizado de que es una elección abierta y vamos a un domingo donde no vamos a tener muy claro qué va a pasar y con distintos escenarios para lo que pudiese ocurrir el lunes. Está claro que Milley es este cambio más extremo, está claro que Bullrich es un cambio más moderado con otro respaldo y está claro que Massa es una más continuidad, pero a la vez el que menos me va a ajustar a priori. Entonces, eso es lo que lee la sociedad. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que decodifica la gente. ¿Por qué Massa? ¿Por qué lee la Massa como el que menos te va a ajustar si Massa es el que te está ajustando? Te duplico la inflación. Él nos está ajustando. Rolo, estoy describiendo lo que plantea la sociedad. ¿Cuál es la lógica? La lógica es, bueno, hay una lógica dentro del esquema del peronismo, hay una lógica de me va a cuidar de otra manera, etc. En el caso de Bullrich es va a ser una maniobra lo más equilibrada posible y en el caso de Milley es más extrema y más novedosa también. La estrategia de Massa en algún sector, por lo menos de tus encuestados, en cuanto a despegarse de lo que está pasando. Porque si lo perciben como que no te va a ajustar cuando es el Ministerio de Economía hoy que supera el 130% de inflación... Bueno, todos sabemos que... ...el creer que él te va a salvar. Que esté competitivo en estas elecciones es una situación extraña, por lo menos. Pero está, lo te lo dice cualquier encuestador. ¿Qué dice de la sociedad argentina el hecho de que sea competitivo más en estas circunstancias? Lo que dice es que es una sociedad muy lastimada y que teme por cosas que le puedan ocurrir aún peores y en algún punto puede decir, bueno, no estoy bien, pero me conformo con esta situación. Digo, no están diciendo la situación está bien, nadie está diciendo la situación está bien hoy. Ahora, contra el temor de que pueda estar peor, bueno, hay gente que elige, sigo por este camino, ¿no? Digo, ¿cuántas de esas proporciones las vamos a ver? ¿Y hay una parte de la sociedad que vota convencido de lo que está votando o todos votan porque no les gusta el otro? O al menos peor. Te diría que hoy, de lo que nosotros estamos viendo, los que están como más convencidos, más fanatizados, son claramente los de Millet. Bien, finalmente, desde el consumo concreto, porque siempre se dijo, incluso la inflación estimula el consumo, como positivizándola, hubo muchos años en donde el gobierno decía administramos la inflación, es una inflación administrada, bueno, ya no. ¿Cómo está el consumo? Sin inflación es la paz de los cementerios, decían ellos. A ver, vos me hiciste una pregunta, Diego, una vez hace, creo que el verano, no me acuerdo ahora, me preguntaste, ¿qué es preferible? Te doy a elegir dos males, ¿inflación o recesión? Sí, bueno, la respuesta está empíricamente demostrada. Para los argentinos es mucho más llevadero manejar la inflación, aunque sean niveles como estos estratosféricos y espantosos globalmente, que la recesión. Fíjate cuando decían, cuando sea 50% de la inflación, no se va a poder, cuando sea 100, no se va a poder, cuando sea 150, que es lo que hay hoy, 140, no se va a poder. Y vos mirás los datos de consumo, supermercados, en agosto, 14% de crecimiento en unidades, después del cimbronazo de las PASO, 27% en la primera semana, todo el mundo salió corriendo a comprar. ¿Pero qué pasaba en los almacenes? Bueno, la contraposición es que vos tenés hoy mucha diferencia de precios con los almacenes, 30, 35, 40%, y la gente está yendo a comprar a las grandes cadenas. Pero, Ceci, consumo general es un año. Shopping 10% arriba, electrodomésticos más o menos estable, consumo masivo estable, autos 10% arriba, y ya conté, teatro 90% arriba, cine 40% arriba, la cancha llena. O sea, hasta ahora... Pero vos dijiste una cosa, pero no es un consumo con felicidad. No, para nada. Por eso es un consumo que convive con un profundo malestar. Eso se rompió. Este nivel de consumo ya no te da alegría, como era antes. Ahora lo que hay es consumo lo que puedo, no lo que quiero. Señor Olivieto, gracias por haber venido hoy. Por favor. Vamos a hacer una pausa. Sí. Sí.